¡Muy bien, chavales! ¡Caramelo! Y estamos en The Query Segundo episodio, segundo capitulito Esta es Emma, madre señor Justo estaba comentando aquí con los espectadores, con los viewers De... ¡Uy! ¡Qué rara, ¿no? ¡Uf! ¡Uf! Es guapita, la verdad ¿De qué edad les he hecho? El problema que tengo con los americanos Bueno, lo tienen ellos, ¿no? Es que literalmente Parecen tener 22 años Y luego le preguntas la edad y tienen 15, literalmente ¿Sabes? En plan, son así ¿Qué edad tienes? 16 años, dice, pero si 16 años cotizados, cabrón, tienes ya más arrugas que Literal, ¿eh? Son como muchos más mayores Igual que, por ejemplo, en Latinoamérica Bueno, en América en general, como que toda la gente Es mayor de la edad que es ¿Sabes? A nivel físico, la verdad Interesante cuanto menos Pero bueno, esta es Emma Esta es Emma Un poco extraña Ah, esa era, claro Esa sí me gusta ¡Dios! Hasta para eso ¡Buah! Tremendo gameplay, ¿eh? Tremenda jugada ¡Uy, esta! Que rara, ¿eh? ¿No? Esta Porque parece a mi villano favorito Pedir la llave Forjar nuestro destino Y con eso me refiero a Forzar esta cerradura Y coger nuestras maletas Vaya Dejar el equipaje, volarse Pues nos colamos, venga Está bien Está bien Adelante Espero que no la liemos No decimos nada y ya está El señor Hackett se enterará Sí que hay casos, ¿eh? Creerá que ha sido un oso ¿Has visto osos por aquí? No, pero podría verlos Es verdad Vale, vamos allá A la de tres Uno Dos Tres Claro, porque todos Cuando abrimos la puerta Hacemos eso Contempla el poder De pensar en positivo Pero, ¿por qué? Por eso, gente Antes me ha puesto una cosita Que es el tema de los caminos El cual no hemos hecho ninguno Oso, creo ¿Era esto? Caminos, sí Laura y Max ¿Esto? Ah, ¿esto qué coño es? ¿Esto qué coño es? Experimenta los altibajos De la mano del occidente Descubre cuántos Pueden aguantar A ver Es imposible Cállate por la madriguera Es que no sé ¿Qué es esto, tío? Me dice Ver tu camino Vale, aquí no puedo ver nada Vale, este es el que Acabo de desbloquear Se supone Pero no podemos ver mucho ¿Ves? Hago caso Porque tengo razón Seguro que creerán Que ha sido un oso Oh, por Dios Relájate No nos hemos cargado a nadie Bueno, en fin Echemos un último vistazo Para comprobar Que no nos dejemos nada Adelante Por cierto He estado comparando El tamaño de ellas Con la puerta ¿Y qué hay? 30 centímetros Hasta tocar O sea, mirad esto ¿Qué miden ellas? ¿1,50? ¿1,60? No creo que midan mucho más ¿Sabéis? O sí, no sé ¿Qué hacen los otros 1,70? ¿1,80? ¿Se pegan con el marco? Un poco extraño, ¿no? Luego lo comparamos Con los demás A ver cuánto puede medir Es increíble Que vaya a echar de menos Todos estos muelles Qué cochina Nada, dudo Dudo Esta es la típica Que se come de dos mierdas No, obviamente Esto era de Easy Se ve un poco Modosita, ¿verdad? Muy, muy esta Muy Juguemos a un juego Guardar, dejar Vamos a guardarlo Te llevaré con Easy Por la cara Todo creepy, ¿eh? Y además tiene 12 años Camino actualizado A ver ¿Qué es esto de los caminos? Camino Era Era este Cayendo por la madriera Ah, pues no sé Qué es exactamente La verdad Juguemos a un juego A ver si puedo ver algo más Ay, una carta ¿Qué es esto? Los raros Los frikis Muestran ¿Por qué salió esto En las noticias? ¿Qué ponía? Un trozo de peloteco local De Norkel Gasty No parece reciente Algo de un incendio Pasó un hate Quarry ¿Qué pone? Bueno Que se incendia, ¿no? El esto de los frikis Hope In flames En llamas ¿No puedo ir para allá? Pues vamos para allá Peril roja Torot, 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 torot Oh, que un sitio más guay, ¿no, gente? Nunca he ido de campamento, la verdad Quiero ir de campamento Podría colar en alguno Mira qué pasa ¿Dónde coño voy? Señora Ah, mira Es que con este podéis ir más rápido Voy para acá, ¿no? Que está más cerquita O sea Ah, y que esto está dentro de una cantera Entiendo que sí, ¿no? Porque de momento eso de quarry Y quarry es cantera Pero de aquí cantera De momento nada Qué guay todo esto, ¿verdad, gente? Qué chulo Ah 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 Ah, un cuervo, vale Parecía Un niño tonto, tío Qué raro no despertar con los anuncios mañaneros de Dylan ¿Eh? ¿Se ha visto algo blanco ahí? No sé qué era O sea, no sé Lo he visto como de riojo He visto algo blanco Puede que fuera una señora Un cadáver o algo Un fantasma Está gastando cuánto menos Vale, vamos a ir revisando las casetitas Que huele a casetas, eh, tío En algún momento de mi vida No, no me gustaría vivir aquí, la verdad No me voy a llorar Pero algo así natural En plan de tener Para fin de semana y tal Me molaría mucho, la verdad Me molaría mucho Está totalmente vacío Vale, entiendo que no hay nada aquí Así que voy a irme hacia allí Creo, ¿no? Qué guay este árbol aquí, eh, gente Todo grande, todo Todo naturaleza pura y dura Ah, mira, esto A ver si hay algo de España Ah, lo puedo ver yo, coño Son como las distancias que hay Hacia cada ciudad O país y tal Es un puesto de señales Y además Un recordatorio Un poco sombrío De que Hackett Quarry Está en medio de la nada Mira, si pone Seúl, San Francisco Movo mientras la cabeza Boston, Burbank Decatur No sé qué coño es Toledo Qué grande Pero será Toledo, Toledo O será Toledo de Latinoamérica 3.519 kilómetros 3.519 kilómetros Puede ser el de España, ¿no? No lo sé ¿Qué distancia hay entre allí y aquí? Mira que ya ¡Señora! ¿Cuánto nos separa del océano como tal? ¿Cuánto nos separa entre tierras? Es interesante Uy, coño Se se cae Nos vamos Fuimos Vámonos Tiene cara de lado, ¿verdad, gente? Es cosa mía Lo he visto yo un par de veces Y me recuerda a la de The Witcher La media brujilla esa Que tiene así como la cara Hora de soltarse y de este sitio pirarse ¿Por qué eres tan dramática? Cargante Como Desenvuelta Solo es teatro Es lo que el público quiere ¿Así que finges? Bueno, en cierto modo fingir es Ser uno mismo Pero exagerando Deberías intentarlo ¿Quién sabe a quién podrías impresionar? No Y ya es tarde ¿Para qué? ¿Tú y Nick? Nunca lo sabrás si no te abalanzas Si es que siempre igual Los dos ahí enamorados Ahí tontos perdidos Se pincha Bueno, amigo ¡Guau! ¡Falcul! ¡Guau! ¡Guau! Aquí la Alonso Buen control Bueno, nada Cielos Yo digo que si te avisan dos horas antes ¿Por qué te digo hipotéticamente? Si decido exhibirme ahí fuera ¿Qué pasa si resulta un fiasco Como te pasó con Jacob? Pues la has intentado, amiga En realidad Es muy dulce ¿Y lo dejaste? Amor de verano Ahora hay que volver al mundo real Y él lo sabe Es feo, eso verá, gente Pero Eso nosotros Tú y Nick Podría ser distinto Me pasó que aparecía, la verdad Hace mucho tiempo Ve a por él Tengo su correo electrónico Venía en los paquetes del primer día ¿Correo? ¿Eres una abuela? ¿Qué tiene de malo? Pero fue de una noche, no fue de una cosita Te voy a echar de menos Es decir Me va a tocar la patatilla, la verdad Pero no Solo era sexo Pero el edificio principal está por ahí Ve por aquí ¿Por qué? Venga Ruta turística Nuestra última vuelta al campamento Ruta escénica Vuelve al edificio principal No sé a qué elegir, ¿eh? A ver Habría que volver Nos están esperando todos Nick no se va a ir Sin decirte adiós Mierda Tranquilo Fena de Alonso A los cuantos Por poco Lo siento, ardillita Por primera vez en su vida Mi amiga va a pedirle a un tío Que salga con ella Emma Esto hay que celebrarlo Mira cómo no paré este tiro Pero merezco Porque seré como un imbécil Estoy trocada Soy tonta Literalmente Tú sabes que se ha ido así Me lo merezco Bueno, entiendo que es para Un hecho de doblaje, ¿no? Pero bueno Eso qué Me ha gustado Me ha gustado, la verdad Pobre tonta Infelicó, ¿eh? ¡Jú! Entrada del campamento de verano Hackett's Quarry 6 de la tarde Dylan No te preocupes, Jacob Tengo un bidón lleno de gasolina No me jodas Pero te voy a poner así, ¿ya qué? Pues, me conto más alcohol Oh, idiota Es que nadie tiene un cargador De todos modos tampoco hay señal Y este sitio apesta de cojones Tus cojones apestan ¿Qué? No No pasa nada Le pediré al señor H Que me dé un poco antes de irnos Qué asco ¿Cómo? Un poco de qué Hola, Nick Hola, ¿dónde estabais? Te gustaría saberlo Ignórala Por favor Vámonos Solo hay que meter estas maletas en Un segundo Deja que Muy bien El rollito No puedo ocuparme de mi bolsa No pasa nada ¿Qué? ¿Seguro? Porque la verdad no me cuesta nada Ella puede ocuparse de su bolsa Gracias Las dos podemos ocuparnos de nuestro equipaje Gracias Le metía con la mano en toda la boca Pues no te ayudo ya, dota Cada condido Decime que eres amable contigo Que quiero Entrar la amistad contigo No te das cuenta Empujón Ahí, ahí, ahí Yo seré el otro, ¿eh? Literalmente Sí Puedo Eh, claro Así, ¿eh? Coño Gracias Vamos a hacerse las trechas Y si os gustáis Pues líaros, coño Yo seré el otro, literalmente Donde Tira para las tres gilipollas Venga, tonto ¿Alguien ha visto a Ryan? A mí no me va a pedir las cosas Estaba por ahí ocupado siendo siniestro, misterioso y seductor Estoy aquí Bueno ¿Qué hacías allá abajo? ¿Una fiesta solitaria? La verdad Es que estaba escuchando un podcast Yo es de igual que fuerte Un podcast es guay ¿De qué va? Perdón ¿Es sobre mí? Mira ¿De qué trata? ¿Va sobre mí? Empanados, gente ¿Crees que estaba escuchando un podcast sobre ti? Un podcast sobre alguien de aquí iría sobre mí Claro, si existiera un podcast llamado ¿Cómo parecer un culo? Pero bueno, ¿cómo puede ser? ¡Era culo, eh! ¡Vale, mira! Al menos yo no parezco un culo No, es un podcast sobre lo paranormal Curiosamente, el episodio hablaba de algo de este lugar La bruja de Hackett's Quarry ¿La qué de dónde dices? ¿A lo qué de cómo? ¿Qué bruja de Hackett's Quarry? ¿No conoces a la bruja de Hackett's Quarry? ¿Lo preguntaría si supiera quién es? Háblale de la bruja de Hackett's Quarry No creo que le interese la historia de la bruja de Hackett's Quarry ¿Puena interesante esto? ¿Puena interesante esto de la bruja de Hackett's Quarry? Solo es una historia de miedo para niños A ver Según se dice Una mujer mayor Murió en un incendio Hace unos años Lo del cartel que hemos visto antes Vaga por el bosque Buscando al niño que perdió Oh, se llama Silas Hay gente que ha llegado a oír susurros Que ha visto una figura flotando Ya sabéis, cosas típicas de fantasmas Y hay quien dice Que si te pilla a solas Intentará convertirte en su hijo O matarte O algo Yo que sé Nunca ha estado claro Pues eso La bruja de Hackett's Quarry Te lo has inventado Todo está aquí en el podcast Buena historia, chaval Defensivo o compresivo Tendrías que haber visto a los críos Vamos a decirle compresivo Va Pues tendrías que haberlo oído Cuando una noche Les contó la historia a los niños Los traumatizó de por vida Es fuerte, ¿verdad, gente? Bueno, en fin No De por vida En vuestra ciudad Pueblo País Venga ya Y una mierda Hay alguna historia de estas así Paranormales Sí, pero casi estamos, señor H Pues venga Ábreate, señor H Que se muevan esos culos El culo ha hecho culo Perdones, señor H Tuvimos que recuperar el equipaje Cállate Si alguien no perdiera el tiempo Intentando impresionar a las damas Con sus cuentos de fantasmas Es culpa tuya ¿Cuentos de fantasmas? La bruja de Hackett's Quarry Aún tiene la llave de la furgoneta Pues claro que sí Pues no De verdad En una de estas voy a perder la cabeza Me vuelvo al despacho Yo creo que aquí en Badajoz Siguiendo con el tema de la historia Creo que tiene que haber alguna y tal Esa me una mano, Ryan Vale Pero ahora mismo no Así paranormal, ¿sabes? Pero de momento no ¿Qué pasa, DJ Dylan? ¿Existe alguna posibilidad De cargar el móvil? Quiero escuchar música No puedo Venga Vamos a decirle A ver, es que yo como Mira, yo como responderé Sería algo como molesto Pero un poco sarcástico Y un poco simpaticote Pues yo soy así, la verdad Es como Venga, otra más No, no puedo Es que no sé qué Digo, venga Vale, sí No hay problema Buen chico Podemos compartir auriculares Por ejemplo Aquí, por ejemplo En Badajoz Si que hay una historia Y esto Sería tan cuarto de milenio Pero ojito Me lo dijo hasta el que Jiménez Fue en la base aérea De aquí De Talavera Que el populista Unos pilotos Vieron algo extraño Algo Tremebundo Fantabulóstico O sea Ojito Dicen O sea Ojito, eh Algo Van de ovni O algo así Algo raro, ¿sabes? Sería tan cuarto de milenio La verdad Me refiero a algo más Historia de este estilo ¿sabes? Ay, Dios No me irás a despedir El barranco de Badajoz No me acuerdo Solo Solo Es Lo de todo aquello Con Salva por la capa Tiene pinta de un poco depresivo ¿Verdad, muchacho? Como muy tristón Tengo que coger esto Sí Vale Como que algo duro le pasa, tío Perdón Además, súper educado Súper tal No sé Le pasa algo, tío Escuchar el podcast Cotillear Cotillanos ¿Qué? Porque son críos Yo tampoco puedo hacer gran cosa Están a punto de irse Vas a pillarte los dedos Y no queremos que... Oye, para el carro, ¿vale? Aquí está todo controlado Ovi y yo estamos preparados Si está por la zona Lo pillaremos Es una pérdida de tiempo ¿Qué? ¿Sobre qué habla? No Debería No da señales Se estará manteniendo al margen Por cierto Cuanto más me tengas aquí al teléfono Más tiempo Tardaré en echar a esos críos Sí, por supuesto Adiós Y sí, a mí también me suena la cara de este actor Me suena muchísimo, tío Dice... ¿No es el telapé de Scream? No lo sé, tío Pero me suena muchísimo En cuanto lo he visto, he dicho Digo, hostias Me parece muy real Muy... Muy actor Esperando Es que he oído Digo, no he oído Lo que estabais No pasa nada, colega Entra Siento haberte sacado así Coño, pero no se aleja He dejado hablar Y sigue en la puerta De esos gilipollos Un poco sin luces Está el chaval, ¿no? ¿Quieres que te ayude A buscar las llaves? No Final del verano Mucho lío Ya sabes En fin ¿Qué me preguntabas? Que si eres más de culo Sí, sí Era lo de la escuela de animación Lo que debería hacer Claro Ya sabes Ese... Ese tema de... Le importa vergas, la verdad Dejar a mi hermana con mi abuela Porque yo tendría que vivir en el campus Y bueno Mi madre no es que esté mucho por casa Y no quiero dejar sola a Sarah Porque nuestra... No me quedas en el caso Ya es reducida Oh, la familia es importante, Ryan Maldición Ya, bueno Yo diría esto La verdad No... Aunque sepa que no me está haciendo ni puto caso Diría en plan Tío, está bien Porque... No sé, ¿sabes? Y luego diría Es que no me está haciendo ni puto caso ¿Vas todo bien? ¿Has quedado con alguien? Ay, madre Si tú supieras Esto... ¿Para qué me querías? Un segundillo Voy a servir por aquí Un segundillo El volumen Un poquitico Voy a ponerlo Un poquitín más, ¿vale? Estamos en 20 25 Eres uno de mis monitores favoritos A ver, ¿verdad? Uno de los buenos Pero... ¿Sabes cuántos padres me llaman? La de cartas que recibo Sobre niños que vuelven a casa Aterrados No lo había pensado Lo creas o no Asustar a los niños de un campamento Es malo para el negocio Así que... Ahórrate Esas historias de miedo Que eres un poco creepy, hostias Más clases Lo siento No pensé que fuera Tan grave Tienes que aprender Que tus acciones Tienen consecuencias Es lo que conlleva Ser monitor Líder Sí Vale, eso no me los monitores La próxima vez Cantad kumbaya, ¿vale? Kumbaya ¿El qué? ¿Ya no cantáis kumbaya? ¿Aló qué? ¿Qué es eso? Santo cielo Soy viejo Hasta para mis clichés Frente que al principio Han dicho que eran monitores Pero ni me acordaba ¿Estaban aquí de campamento? No, no, no De verdad, Chris Dime qué ocurre Quiero que salgáis tranquilos Antes de que se ponga el sol ¿Has visto? Han cortado ahí eso ¿Por qué? ¿Por qué? Está oscureciendo Ryan Y no es seguro Conducir de noche Y la seguridad Es imprescindible Para poder pasarlo Bien Pasarlo chuli Dame un minuto Pero se puede saber ¿Dónde están? No es fácil que le ayude A buscar lo que sea Que esté buscando Y luego ya Likes y todo lo que sea Ay, mira Se nos unen a todo De verdad ¿Te puedes despedir Por mí de Caleb y Kaylee? Se han esfumado De carne Los verás El año que viene Caleb trabaja en el desguace El resto del año Y Kaylee Aún está decidiendo Qué quiere hacer Tiene la vida Por delante Van y vienen Cuando quieren Como buenos Adolescentes Que son Me ha recordado Muchísima gente a Nos podrían haber ayudado Nos habría venido El del medio Parece que os habéis Apañado bien Les diré Que te apenó No poder despedirte Abrí la furgoneta Me guardé las llaves Vine a la oficina La metí por el culo En serio En serio Bueno, puede ocurrir Puede ocurrir Puede ocurrir El típico lugar Más tal Me ha pasado Es decir Ya eres mayor Como esa persona Ya está ahí Un poco Yo no Yo aún soy muy joven ¿Vale? No me que es lo contrario La verdad El inicio De las De las De las cinemáticas Suele ir un poco A la tibia No sé muy bien Por qué El PC no está No, el PC está perfecto Oye ¿Por qué te han devuelto El móvil Antes que a nosotros? Porque yo no lo di Toma Debiste apagarlo Antes de entregarlo Dylan Hay trucos Novato Intento no vivir En el pasado Tío No lo intento Vale Porque ya es hora De ponernos en marcha Y de seguir Con nuestras vidas Vamos allá Literalmente Se parece mucho A Mel Morales El pavo Muy cierto Se parece mucho La Junta de Atrócola La Junta de Atrócola Tontos de gorritas Joder Venga Venga Tranqui Reláctate Dios Mierda Os dije que debíais Comprobarlo todo Lo hicimos Debería arrancar Sí, claro Debería Debería arrancar Pero no arranca ¿A que no? Mierda Interesante Pero bueno El otro Se ha hecho mucho Hoy Debería arrancar Lo sabía No quiere que Se quede Obviamente Porque sabe Lo que hay Vale Mierda Tienes razón Sí ¿Qué? Tienes razón Voy Para arriba Ah El viejo De lince Está súper nervioso Que soy horrible Para los nombres Soy muy malo Hasta que se me queda Cuando se me queda Se han muerto Asegúrate de que Todos os quedáis Por la noche Dentro del edificio Principal Cierra con llave Y que nadie Entre ni salga Nadie ¿Está claro? Muy bien Ok Vale Obviamente sabe Cositas Volveré mañana A primera hora Y nos pondremos En camino Tienes que hacer Que todos Se queden dentro ¿Prometes Que lo harás? Sí Claro Nos saldremos No ve que es Membro Alan Buen chico Se convertirá en Spiderman Cierra con llave Y por Dios Haced menos ruido A ver Obviamente Este sitio está muy nervioso Porque sabe Que hay algo raro Y no quiere quedarse aquí Ni por asomo Ahí tú dices No, no Vale Pues ven por la mañana No hagáis ruido Quedaros encerrados Que nadie salga ni entre Y... De qué iba eso Ha dicho Que nos quedemos dentro Que no nos iremos Hasta mañana ¿Me estás Vacilando? Eh... ¿Me estás vacilando? ¿Qué vamos a hacer? Pues Vamos dentro Lo que ha dicho Podemos ir dentro Hasta mañana Sí O... 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 Podríamos hacer Otra cosa A ver Vale Vamos a decir Se parece mucho A Flash El tío este Se parece mucho A la... Creo que a la torre de Flash Sin niños gritando Creo Solo un grupo de adultos listos Para volverse locos Y sacar su lado animal Fies ¿Por qué no? Mirad Parece que los planetas Se han alineado ¿No? Vale 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 Un último fiestón épico Fies De fiesta De hecho Ahora sí Oh tío Claro que sí Me apunto Nick Tú también Sí Vale Dylan también Por supuesto Es mi campeón Kaylin La fiesta Me necesita Sí Vale En Y tú Me apunto Me apunto Parecía que el señor Hackett Insistía en que nos quedásemos dentro Solo intentaba meternos miedo Sabéis Como Ryan y sus historias de miedo ¿Por qué querría meternos miedo? Fumo 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 Me ha asustado No creo que quisiera meternos miedo Jacob Creo que hay algo que de verdad le asusta Santo cielo Chris estaba muy serio cuando lo dijo Solo di que tú también tío Venga la última noche Ya pero Tío no se va a enterar Yo prometí que No 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 tío Tranquilo Lo pillamos Sabemos que No quieres defraudar a papá Que sí tío No sé que es deceñoso ¿Verdad? Como quieres Me brillo un montón la frente tú No pasará nada colega Hazme caso Será De tranquis A ver Prestad atención Grupito Comité festivo En marcha Escuchad Lo primero de todo Nick y Abby Vosotros ida por la leña Emma y yo Iremos a por suministros A la tienda Y Dylan tú A ver si Encuentras Cómo cargar Los móviles Cógete dos pilas Una patata Y unos cables Vale A ver gente Nos está atacando al pobre Como una aburrida Cuando joder Es algo sensato También digo una cosa Se van a divertir En una casa tan grande Tío Tiene que ser aburrida ¿No? O sea Una casa tan tan grande ¿Para cuánto? ¿Seis personas? ¿Ocho personas? Muy grande ¿No? Vale Ya los está espiando alguien ¿Queréis que es policía? Hola Un señor muy viejo Hola verga Hola Tenemos aquí unos paletos Qué guapo está hecho Tío Está muy bien hecho Ha olvidado algo tú Ha olvidado sangre También se ha pintado Qué guapo está hecho Tío Está muy bien hecho A ver qué pone Temporada de caza Hunting season Hunting season Pues sí Aquí tenemos a los villanos Aunque obviamente Dentro de estos villanos De estos paletos de pueblo Que son literalmente Los típicos paletos americanos De campo ¿No? Según los están pintando Va a haber algo más paranormal Siempre lo hay Oh Vale Esperaba que volvieras a verme Uy Tiene un poco de ojos ¿Qué has encontrado? Templanza La templanza Mantener el equilibrio Exacto El tipo de jugar Los típicos paletos Con moderación O darse a excesos Tómala O Déjala Pero Recuerda Que algunas veces La templanza Puede tener Grandes Recompensas Pero Realmente Me ha dicho Lo mismo que ha dicho Yo antes Según la carta Puedo mostrarte más Si quieres Sí, gracias Porque no has mostrado nada Sí Esperaba que dijeras eso Muchísimas gracias Por la suscripción Diego Muchas gracias A ver que me muestras Tengo muchas ganas De saber Cómo funciona todo esto ¿Sabes? ¿Qué cojones Se ha pasado? Deberías irte Aún es pronto Y la luna brilla Pero El tiempo no espera A los que tienen Una historia que contar Ten cuidado Cuidaos muchísimo Y Procura Buscar Mis cartas Vale Hemos visto Una escena En la que había Dos personas Del grupo Creo Agastándose Para coger algo Debajo de una mesa Y luego Parecía que había Una explosión Pero la explosión Estaba involucrada Uno de los garrulos ¿No? Como hemos dicho antes Uno de los patillos ¿Qué pedido dos? ¿Verdad? ¿Ojeto? Me gustan estas cositas Ahí Es verdad Que Pues aquí estamos Abandonados En lo más recóndito Con el ingenio Como única guía ¿Prevalecerá La humanidad? ¿O acaso El hambre hará Que recurramos A comer la carne De los muertos Como en esa película Del avión? Es totalmente La típica Chavala Super pija Super creída Y super Buenorra De las películas Americanas Me gusta Aunque puede Dejar un sabor Irritante En el paladar Un gusto Adquirido Según dicen Joder ¿Qué hace coño? ¿Qué? Parece que estés Enhebrando una aguja Con una salchicha No te pases Casi lo tengo ¿Vale? Ay Dios Y por cierto Tus analogías Son ofensivas Ya casi está Un momento Perdón Pade la puerta Atomad por culo Se acabó Sabía que podía Hacerlo Tú la has aflojado Vale A ver Si fuera una birra ¿Dónde me escondería? Vale a ver amigo Oye ¿Qué haces? Oh Es mi radar Para detectar birras ¿Qué? Pero ¿Es mi radar? ¿Sabes qué? Tú a lo tuyo Los niños Han destrozado Este sitio El señor H Adora Los accesorios Eh aquí Creo que era aquí Donde ella cogía algo O donde hemos visto Esa escena Donde cogía algo 100% Era aquí 100% Donde cogía esa llave O sea Esa caja Está cerrada Creo No sé qué esperaba Vale Tocará encontrar ahora ¿Verdad? La contraseña Seguramente Nunca lo he hecho ¿Verdad? Vale Os voy a dejar solos Voy a ver si encuentro Algo más Por ahí Como enhebrar una aguja Con una salchicha En fin Vamos A buscar esa contraseña Amigos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La verdad es que es súper interesante ¿No? Que no se vea un culo La verdad Eh Ahí Harum Otra vez esto Harum es Karum Lo que vimos ¿No? De esa bruja piruja Harum es Karum Recuerdos dañados A ver Eh Estos panfletos Anuncian un circo Ambulante Llamado Harum Bueno Mira ahí Pone ahí Recuerdos dañados No sé si lo veis Sí Ya no hay interrogación Hay una exclamación No No hay nada más Pero ya hemos venido Vale entiendo 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 Amigo Entiendo Que es lo que tú quieres No es grande esto ¿No? Esto entiendo que es un almacén Vaya Si voy a poner a la cámara más cerca Me cago en todo Sacho ¿He visto el cago? No Voy a intentar Buscar todas las cartas posibles Porque creo que son bastante buenas La verdad Así que todo lo que es así Luminoso y tal Me acercaré Aunque como veis Todo brilla tú Vale justamente esto que era ¿Quién compra estas mierdas? Vale 1-9-5-3 Pone ahí ¿Verdad? 1-9-5-3 Pone ahí Sí Desde 1953 Puede ser la contraseña de eso Puede ser Bueno El paleto ¡Qué hay Billy! Nada Tommy Sigue buscando Vale Esta es la puerta Antes de meternos ahí Estoy buscando A ver si va algo Si va algún garrulo Un paleto Un cletus de la vida Ok Ok Pues no estoy viendo mucho Por aquí la verdad Va a ir a una puerta Se puede abrir la puerta Vale Antes de llegar aquí Vamos a ir para aquí primero No se va a poder abrir ¿Qué habrá ahí detrás? Pues la sala de seguridad Lo ponen ahí Cerrada Bueno, Staff Bueno, Staff Staff es seguridad O es más bien Va a llegar a la puerta Llamar a Jacob Vamos a llamar a Jacob Por si acaso Jacob Ven a ver esto Vale, muy bien Puerta Prepárate bien Porque Te vas a encontrar Con tu creador Pensaba que le pegué una patada A tu Un segundillo La mina de oro Pero qué barbaridad Por eso estaba bien cerrada ¿Se cabreará si nos llevamos su alejo? ¿Qué? No A ver me gustaría volver a atrás Tú y verás Y eso va contra Los derechos humanos O algo Sí Por ejemplo Bueno, a ver qué tenemos aquí Aguanta No queremos que se cierre la puerta Bueno, ahí nos va a tapar Tú velas Me gusta Sí, señor Perfecto Ya está ¿Qué ponía eso? Boom Echale un vistazo Adelante Ah, son cervezas Ok ¿Qué contiene esta caja? Nada Perfecto Uy, hay muchísimas cosas ¿Eh? Ah Eh, perdón Puebas A ver Esto es un tutorial, ¿vale? Antes no los he puesto Porque ya los he visto Y tal A todo el mundo le gustan las incanas Y en Hackett's Quarry nos encantan Hay secretos en estos bosques Grandes secretos Que si los descubres Pueden ayudarte a evitar que acabes en la cárcel Al fin y al cabo Las historias que vas a ver Son solo historias Y no tienes pruebas que las respalden Así que es hora de adentrarte en el misterio Haz fotografías O encuentra pruebas Y tal vez demuestres tu inocencia Oh, no Hmm Okidoki Vale, como veis Son mini tutoriales, ¿vale? Hay unos cuantos Pero estos ya los hemos visto Así que nada de falta Bueno, no los hemos visto Pero no tienen nada Ven a ver esto ¿Qué? Es que no puedo Soltar la puerta Aparecen Suministros de acampada Ah Muy bien Pero ya tenemos Tiendas Así que Sangre Vámonos Equipaje destrozado Mochilas destrozadas Con resto de sangre seca ¿Habrá sido un oso? Sí, el oso yo aquí Ha sido Hmm No voy a hacer mucho más con ello, ¿verdad? No, no puedo O sea, a ver, puedo mirarlas Pero no creo que pueda hacer mucho más Vale Hmm Interestante, amigo ¡Eh! Un escopeta ¿Qué, qué es? Un arma 7739 ponía Y un Código Vale Ese Ese sí Porque algún perro Me la he puesto en el chat Hace un rato Y yo diciendo Vale, seguro que la he puesto Por decir Pero no Qué guapa la sompeta, ¿eh? Ya está Uff Al like, tal like Espérate, amigo Vamos a ir por aquí Esta es la Esto que ya hemos visto Vale Vale Y sí Este es otro de los creadores De Antietam, gente Para los que pregunten y tal Entonces ¿Te vas a llevar el arma? Solo seguridad Sí Solo Hay osos Solo personal Muy bien Pues yo voy A buscar algo Para llevarnos Al campamento Se ha cortado, ¿verdad? Vale Vamos a entrar ahora Aparte de Por esta que hemos visto Vamos a abrir esa caja, ¿vale? Era 7739 De hecho Mirá que nos gustan los spoilers Y por eso es normal Bueno, intento grabar las cosas Fuera de Por aquí Aquí no hemos estado Que, que Uy, uy Uy, uy La verdad es que esto Aquí ahora Un poco extraño, ¿no, gente? Ah, pero me está viendo ese Vale, vale No hay problema Vale, podemos abrir esto, ¿verdad? Perfecto Curioso, ¿verdad, gente? Eso es A ver si lo pone ya Pues vale Abierta Oye Pero qué bien Mira, los dos son las cajas Es munición, ¿verdad? ¿Munición de qué? ¿De más no pasa? ¿Qué nada hay ahí? Fuegos artificiales Ah, son fuegos ¿Cohetes? Sí, pero no creo que No, 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 Emma Cohetes ¿Cohete está diciendo? Coger cohetes Dejar cohetes Cogemos cohetes ¿Sabes? Tienes razón Los cohetes Sí, joder, sí Cohetes Os voy a decir algo más Cohetes Qué gracioso eres Oye Ahí atrás He visto Unas mochilas rotas Están destrozadas Y parece que tienen manchas de sangre Eh, para Para Alto ahí No me gustan nada los cacahuetes O sea, la crema de cacahuete La mantequilla de cacahuete Me parece asqueroso ¿Qué son los pops de cacahuete? Pero ¿Qué son pops? No ¿En serio? No me lo puedo creer Vale Pop, pop Son los pops de cacahuete Pop, ¿qué? Es pan de rechupete Pop Qué fuerte Es el mejor aperitivo De la historia ¿Pero qué son? ¿Como palomitas? ¿Qué? No, 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 no No, no se parecen en nada Son algo distinto Digamos que son Un subgénero De los aperitivos ¿Sabes? No los como Desde que era un crío Son Una delicia Espera Busca la fecha de caducidad Eso no caduca, hombre Están muy bien Caducaron hace 20 años Oye No te fíes De la fecha que pone No pasa nada ¿Qué? Seguro que te encantan Es una recomendación, hombre Qué cara más humana, ¿verdad? Pues esto A ver Está miradito Está muy bien reclado todo, ¿eh? Bueno, ahora he visto una carretita ahí fuera Podemos usarla para llevar el botín Ah, perdona, ¿qué? Botín Pues significa Tesoro O botita No Antes de eso ¿Carretita? Eso es Vale Es como un carro pequeño en el que Yo siempre así, ¿eh? Digo muchos diminutivos ahora que le hago objetos Entiendo Oye, las cosas Palabras como tal Voy en un ratito Ahora vengo Las danas primero Gracias Uy, qué machista ¿Por dónde? Ah, pues tú dirás Vale, hemos cogido eso, tú A ver, que sí, gente Que hemos cogido los fuegos artificiales Pensé que hemos visto la visión Pero es que la visión que hemos visto Creo que era algo bueno, ¿no? Porque hemos visto Justamente esa escena Donde dos personas Que entiendo que éramos nosotros Cogían esa caja No sabemos qué era Y que luego Explotaba Y ahuyentábamos A los paletos A los garrulos estos O sea que es algo bueno, vaya ¿No? ¿You know? Uy, madre mía, lagazo, tú Ajá Hackett's Quarry El santuario Solo es un despacho Aquí Aquí ocurre la magia Aquí, aquí Vale, vayamos al grano Sí Solo necesito un segundín Yo también sería decir segundín Vale, ¿de qué estás escuchando? Yo estoy guay Guay project Se entierran un misterio Y debaten Si es Eso Interesante Entiendo Mi trompa de elefante Rima No me lo esperaba, tío Tu ingenio no tiene límites No me lo esperaba, tío No me lo esperaba, tío Sí, evidentemente yo, tío Vale, a mí sí Porque, a ver ¿Qué sucios secretos tendría el propietario De un campamento de verano Repleto de chiquillos? Ah, me ha gustado, tío No el señor H, ya sé Buen tipo Conmigo lo ha sido Pero, una cosa que no me gusta nada Es cuando pongo los títulos Que, aunque Oye, ¿para qué es el arma? Que aunque estén hablando en español Sigo oyendo los títulos, tío Entonces me spoileo Por eso, no estaba oyendo los títulos Y me ha hecho gracia, tío Era para osos ¿Osos? ¿Aquí? Sí, sí Me dijo que apenas se acercaban Porque tenía el Arma Para Ya No la toques No la toques Que el tema de sus títulos Lo pongo para la gente Que a lo mejor Lo escucha algo más bajito O es para la noche Y no puede hacer mucho ruido Porque lo está viendo en el móvil Es interesante ¿Y si necesitamos? Tío ¿Y si estamos de fiesta esta noche En el bosque Y acabamos metidos en un juego Súper peligroso? ¿Como los que cazan personas? Sí Sí, a eso me refiero No hay campamento Y ha empezado la temporada de caza Cierto ¿Y si? ¿Y si? Oye Escúchame ¿Y si el menú de la cena Somos nosotros? Pues entonces Vamos a necesitar protección Exacto Por eso el arma Es para protegernos Ya No va a pasar ¿Y para divertirnos? ¿No? Vale Sí, sí Claro Aunque Si nos hace falta Sabemos Donde está Tú decides Yo me la llevaría Vale Pero esto es genial En todos los juegos que he jugado De Supermassive Y Games Es decir De esta empresa que hace los juegos Siempre pone un personaje Que tiene como Aperencia de síndrome de Down O sea, en todos Y en este caso Estoy fijándome Y él tiene como apariencia ¿Verdad? O es mi Mi imaginación Tiene como Síndrome de Down ¿Verdad? O sea, no va mal Simplemente curiosidad Es una trampilla Pero en todos los juegos de ellos Siempre hay un personaje que tiene O que tiene aspecto Más humor sexual Suspicar Llevar al sótano Sí, seguro que lleva al sótano Ah Pero, ¿por qué el señor H Tendría en su despacho Una trampilla secreta al sótano? Estaría aquí Antes de que fuera a su oficina Tiene como mil años Siempre ha sido su despacho Lo usaría Para almacenar cosas Sí O para salir pitando Si las cosas se ponen feas Abrela O para almacenar cosas Venga, ábrela Bueno, es como un po Lleno de oscuridad Así que Pero qué dramático Yo no bajaría, gente Baja y echa un vistazo Tú cabes por ahí Si la abres tú Bajas tú Cierto La trampilla Será una trampilla Pensándolo mejor No quiero saber Qué trama el señor H Prefiero el misterio Claro A ver En la vida es real Seguramente yo he bajado Así de gusto Aquí sabiendo que de eso No hay algo feo No te pille de paseo Con ella Bueno, en verdad Puedo haberme bajado, tío Tiene que haber bajado Venga No lo vas a ver Muy bien Pero cuidado ¿Qué crees que voy a hacer? ¿Romperlo? Por lo tonto es el pobre No, tío Falló de diseño Estaba mal hecha A ver si es en rea tú ¡Ojo! ¿Un diario? ¿Un libro? ¿Un menudo del burger? ¿Un diario? Laura Kearney Y Max Brinley Ah, sí Son los que nunca aparecieron Sí Por culpa de estos dos idiotas Hemos tenido que trabajar el doble Ah, hostia O sea, que es en el momento Tú, acaba de verlo El Max Es el pequeño Nicolás El que, joder Los dos protagonistas del principio Los dos personas del principio Hostia, entiendo Registro de los monitores Bueno, puedo verlo aquí, ¿no? Una lista de los monitores Y sus datos personales Y lo que hacen en el campamento Hay dos nombres tachados Laura Kearney Y Max Brinley ¿Por qué no vinieron? Hmm No me acordaba, tío Ahora tengo curiosidades Para trampillas, ¿eh? No, coño Eso no era Bueno, a ver Si se puede investigar también A ver Coordinador de actividades Anuncios horarios Asistente de actividades Y el Max No, Max Max Brinley Doctor de navegación No me acuerdo cómo seaba No me acuerdo cómo eran Los otros imbéciles, tío Laura Kearney Laura Dillon Si queremos acordar los nombres Abigail No lo sé Mira, hay un nombre tachado A ver si lo pone por aquí Ahora mismo estoy viendo Esto como tal Pone algo así como Ah, página siguiente, perdón Repartir responsabilidades Entre el resto de monitores Vea, hay varios nombres tachados, tío Rainy Day Planner Rainy Es decir, lluvia Pero no Lluvia como tal Rain O llover Rainy No sé qué es Puede ser Rainy Day Plane Day Plane Plane del día No sé Pollas Ahí no me deja mirar esto, ¿verdad? Es que esto va a ser trampilla Por favor que sea trampilla ¡Otra vez que he pensado que no quiero esto! ¡Dios! Si me pone un puto así Mirando hacia abajo No me pongas ahora Que no quiero ver estos Me cago en todo Día lluvioso Rainy Ahí yo lo cierro Me cago en la castaña ¡Mierda esa! ¡Mierda esa! Claro, he mirado hacia ahí Digo, vale Digo, la trampilla perfectamente Se nota Pues no No quiero ver más la trampilla Entiendo que ya hemos hecho esa acción No podemos verla Vale, esto era la escopeta Yo la cogí, la verdad ¡Oye, deja el arma tranquila! ¡Claro, jefe! Madre, tranquilo, ¿eh? Te pego un zopapa No te crees ni tú, doctor Es que quiero observar todo, ¿vale? Quiero enfiar en todos los detalles Estaba viendo alguna posible fecha de cualquier cosilla ¿No pueden ir más deprisa? Sí, claro Puedo intentar animarlos ¡Vamos, vosotros podéis! No funciona Habrá que esperar En fin Típico chaval, ¿no? No tiene internet en casa Oye, ¿y si hago esto me irá mejor? Pues no, hijo ¿Y hay algo esperándote cuando vuelvas? ¿Estudios o...? Yo qué sé Pero te va a ver si lo quedamos en un momento interesante Para cortar y pasar al siguiente episodio, ¿vale? ¿Novia? ¿Novio? No exactamente ¿Novio? Sí Vuelo libre Guay, sí Como yo ¿Qué significa eso? ¿Están los móviles? No me he enterado O sea, le gusta o no Puede que necesiten alguno más Ah, sexual, se refiere Vale Entiendo, entiendo, entiendo Bueno, pues muy guay, ¿no? Eh, colega Las llaves Para husmear en la zona secreta de Chris Como a subir a la volumen, ¿no? Perdona ¿Es que solo puedes hacerlo tú? Me parto Venga ¿Qué hay de malo en mirar? ¿No tienes curiosidad? No tocaré nada Bien Que no me arrepienta No te lo prometo, pero ¡Jo! Eh, partaco Nada buenísimo Tremendo En el blanco No es así Ah Bueno, y antes de saber Qué ocurre en esa puerta Que es lo que os conté En los secretos de Chris Vamos a ir terminando Este segundo episodio Es que, gente Llevamos ya unos 55 minutos Y creo que más o menos Sea entre 45 y 50 Pero más no, amigos Gente De momento en este episodio Ha sido algo más De descubrimiento Hacia los personajes como tal No hemos visto demasiadas cosas Sí que es cierto Que aún no me queda muy claro Si... A ver, esto obviamente Ha pasado después Del tema de los... Bueno, de que se han ido Los notas, ¿vale? Los dos primeros personajes ¿El por qué? Porque aquí han hecho Obviamente referencia A dos monitores Que no se presentaron Y que por eso tuvieron Que trabajar el doble Pero bueno Descubriremos que el conde Está puertita En el siguiente episodio El tercero Gente, un placer Y apoyen a este vídeo Con un buen like Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo